Por eso que estando contigo, me siento pleno verano Continuamos también disfrutando de lo que fue la muestra fotográfica de la artista peruana que trajo hacia aquí, en nuestro país lo que son todos los oficios que se realizan en Perú oficios que muchas veces también nosotros podemos ver reflejados en los que realiza la gente de nuestro pueblo y otros son autóctonos originales de esa región Pero esperemos que le gusten y ya algunos que lo han estado recorriendo han dicho pero acá en Uruguay hay, acá en Uruguay hay y sí, la idea no es que solamente haya en Lima la idea es lo que la fotógrafa recuperó o ella encontró que era lo más característico de Lima La intención fue como rememorar pero además también como realzar determinados oficios que están a veces como desapercibidos como oficios en sí pero que el que los ejerce se gana la vida con eso por lo tanto hay que tenerlos como valederos y como además honrar a la persona que los realiza porque son honorables por sí mismos, por eso mismo, por ser oficios Claro, sí Sí, además, por ejemplo, acá tenemos el del escobero, por ejemplo el del escobero es algo que nosotros ya casi no estamos acostumbrados a ver y bueno, ese tipo de oficios son oficios de que hay que ir plasmándolos por lo menos Niña Chay, dijiste que me querías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías Niña Chay, ¿por qué me mentías? La intención de la fotógrafa, la curaduría primaria que fue la que se hizo en el MUMI y después está la intención de la embajada a través de la fotografía esta y de esta muestra poder traspasar también no solo Montevideo poder llevar al interior un poco la cultura ya no solo de Lima sino de Perú, ¿no? Si tu amor me pertenecía Niña Chay, dejaste mi alma herida Niña Chay, por tus mentiras Niña Chay, dijiste que volverías Muy buenas tardes Soy Martín López de Castilla, encargado de negocios de Perú Aquí estamos en la muestra fotográfica de la reconocida artista nacional Charo Echecopar que se llama Oficios a la Alimeña que es una expresión de la cantidad de oficios que desempeña el migrante peruano mayoritariamente de provincias del interior y de la selva y sierra del Perú que por X motivos sean motivos políticos en los ochentas o a motivos económicos se van a la capital buscando un mejor porvenir Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve